Baby tú me encantas, cantas, yo no sé cómo explicarlo pero me hace falta, falta Tus besos dulces como Fanta, Fanta, en la noche cuando tú te vas baby tú me haces falta, falta Y yo ya no puedo, baby solo dame tu amor, me tienes loco, mami solo dame tu amor, cuando yo te miro baby tú me subes al cielo, tus ojos azules y tus miradas son un revelo, dime si esta noche tú y yo tocamos el cielo, porque tengo ganas baby de yo hacértelo Yo quiero tocarte, a mí yo quiero besarte, baby deja acariciarte, quiero más de yo tocarte, a mí déjame tocarte, a mí yo quiero besarte, quiero es una borrallarte, baby quiero acariciarte Yeah, I know I like sharp for you when you don't And my hips make you cry when I'm movin' around you Do it once, do it twice I push back, hold me tight Get a taste for a night, baby show me you can't come down, come down Dance with me and take me and take me now, me now Got shoes so high that you can't come down, come down And don't you ask, you know you're alone, alone Y yo ya no puedo baby solo dame tu amor Me tienes loco Mami solo dame tu amor Mmmmm